El contenido de este pequeño estuche promete ofrecernos todo lo que necesitamos en cuanto a fotografía con filtros, densidad variable desde 2 a 9 pasos, filtro polarizador e incluso filtro de niebla. ¿Cumplirá realmente con todas estas expectativas? Vamos a verlo. Mi nombre es Luis Miguel Azorini, te doy la bienvenida una semana más a Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio. Esta semana tenemos Cacharreo, vamos a poner a prueba el sistema de filtros magnéticos de la marca Freewell, el sistema más versátil que hay en el mercado y vamos a comprobar si realmente cumple con todas las expectativas que genera. Freewell es una marca que ha aterrizado hace relativamente poco en el mundo de los filtros para fotografía y para vídeo, aunque lleva ya un tiempo establecida como referencia dentro del mundo de los filtros para drones. Así que cuando me contactaron pensé que sería interesante darle una oportunidad a este novedoso sistema de filtros magnéticos y comprobar realmente cómo rinde. Si queréis echarles un vistazo os dejo un enlace en la descripción de este vídeo. Cuando abrimos la caja, lo primero que nos encontramos es este sobre de color negro en cuyo interior vamos a encontrar una serie de artículos como una tarjeta con un código QR para visualizar algunos tutoriales, una valleta para poder limpiar los filtros en un momento dado, un catálogo con otros filtros de la marca, pero sobre todo resulta muy interesante que nos fijemos en el código QR que tiene el propio sobre grabado y que lo escaneemos. A través de este código QR vamos a poder enlazar con una serie de vídeo tutoriales en inglés que nos van a demostrar el funcionamiento de estos filtros, ya que tiene su miga y si no sabemos utilizarlos correctamente no le vamos a poder sacar todo el partido que nos pueden ofrecer. Y ya a continuación nos encontramos el propio estuche con los filtros y un pequeño mosquetón que podemos enganchar aquí en la parte trasera para podernoslos colgar. La verdad es que el estuche realmente me gusta mucho, me parece muy muy práctico, muy pequeñito, podemos llevarlo en cualquier rincón de nuestra mochila fotográfica y dentro llevamos todos los filtros completamente organizados para poder utilizarlos en cualquier momento. Pues bien, vamos a revisar exactamente cómo funcionan estos filtros. En primer lugar tenemos el portafiltros en sí, que es esta anilla que tengo yo aquí, que viene con una tapadera con el propio logo de la marca. Este portafiltros que tengo yo aquí es el de 77 milímetros, aunque podemos encontrarlo hasta diámetro de 82 milímetros. Como cualquier otro portafiltros lo único que tenemos que hacer es enroscarlo en el objetivo en el que vayamos a utilizarlo. Y una vez montado el portafiltros, quitamos la tapadera, que también es magnética y empieza el abanico de posibilidades. En primer lugar la base ND, que es este cristal que tengo yo aquí, nos resta un paso de luz y no podremos hacer nada con el resto de filtros si no colocamos previamente esta base. Esto es importante que lo conozcas si no quieres hacerte un lío con el uso de estos filtros. Básicamente tenemos que colocar la base ND de forma que coincida la pestaña con la ranura que lleva para ello. Y ahora ya tendríamos el portafiltros listo para empezar a colocar los filtros de las formas más curiosas que puedas pensar. En el estuche nos vienen dos filtros ND variables, uno que nos indica de 2 a 5 pasos y otro que nos indica de 6 a 9 pasos. Dependiendo del tipo de fotografía que vayamos a realizar o de la situación que queramos grabar, colocaremos uno u otro para restar el número de pasos que consideremos. Al ser magnéticos lo único que tenemos que hacer es acercarlo hasta el portafiltros y hacer coincidir la A que lleva serigrafiada el filtro con los dos triangulitos que lleva el portafiltros marcados. Y una vez tengamos el filtro en esta posición ya podríamos girarlo en ambos sentidos y dentro de los topes que tiene el propio sistema portafiltros para restar el número de pasos que consideremos. Con el filtro de 6 a 9 pasos exactamente la misma operación, únicamente tendríamos que retirar este de aquí y colocar el otro filtro teniendo la precaución de que coincide la A con la A que lleva grabada el sistema portafiltros. Y de igual manera ya podremos restar en este caso de 6 a 9 pasos. Pero la cosa no acaba ahí porque estos dos filtros son reversibles. Si le damos la vuelta al filtro de 2 a 5 pasos veremos que tiene serigrafiadas las letras CPL, es decir, se trata de un filtro polarizador. Y si le damos la vuelta al filtro de 6 a 9 pasos veremos que tiene serigrafiadas las siglas ND32 CPL. Es decir, estamos ante un filtro polarizador que nos resta de más 5 pasos. Importante, para que ambos polarizadores funcionen correctamente tenemos que retirar la base ND. Esta primera base que teníamos colocada directamente en el portafiltros y sin ella colocar cada uno de estos filtros con las siglas CPL hacia afuera. De esta manera tendremos un filtro polarizador y con el filtro de 6 a 9 pasos tendremos un polarizador que nos restará de más 5 pasos de luz. En ambos casos colocados estos filtros de forma invertida, es decir, en su función de polarización podremos girar los 360 grados de forma que podamos polarizar la luz a nuestro gusto y eliminar brillos sobre superficies no metálicas, algo que puede ser muy interesante en fotografía de paisaje o contrastar los cielos, algo muy interesante en videografía. Pero este kit de filtros Freewell trae además una segunda base ND, que en este caso nos indica que es una base mist, es decir, una base niebla. El funcionamiento es exactamente igual que la otra, simplemente la acercamos hasta el sistema portafiltros y la hacemos coincidir con la ranura que lleva para ello. El efecto niebla nos permite conseguir un ambiente bucólico en nuestra escena, como de ensueño, nos aplana la imagen y nos permite conseguir un aspecto muy cinematográfico en videografía. Además, cuando tenemos fuentes de luz cercanas nos genera un efecto difusión. En fotografía nocturna este filtro es especialmente interesante porque nos permite generar esa difusión alrededor de las estrellas más brillantes, permitiéndonos resaltar muchísimo las constelaciones en nuestras imágenes. Y por lo demás, esta base ND mist o ND niebla funciona exactamente igual que la otra. Nos resta un paso de luz y nos va a permitir funcionar con los ND variables de 2 a 5 pasos o de 6 a 9 pasos, solo que en este caso introduciendo el efecto niebla en la escena. Como ves, este kit de Freewell se trata posiblemente del sistema de filtros más versátil que vamos a poder encontrar en el mercado, pero ¿cómo se comporta realmente en una situación práctica? Vamos a comprobarlo. ¡Gracias! 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 Bueno, pues aquí estamos en el Cabo Cervera, en Torrevieja, fotografiando el amanecer. Hemos tenido algunos colores, no demasiado potentes, pero algunos colores en el horizonte. Y lo primero que he empezado ha sido con el filtro de densidad neutra variable de 2 a 5 pasos. Y la verdad me ha sorprendido mucho porque yo realmente no he llegado a apreciar dominantes de color de ningún tipo. Veo una fidelidad de color muy correcta en las fotografías. Una de las cosas que quería probar era si realmente este tipo de filtros, a pesar de lo que digan, formaba el famoso patrón X cuando los utilizábamos a la máxima restricción que nos ofrecen. Pero yo realmente no aprecio ningún tipo de oscurecimiento ni de patrón X, al menos con el filtro de 2 a 5 pasos. La verdad es que el resultado bastante satisfactorio. Ya tenemos el sol totalmente fuera y estoy tirando ahora mismo con el variable de 6 a 9 pasos. Tengo que decir que en este filtro más restrictivo sí que llego a apreciar algo de oscurecimiento en las esquinas, sobre todo en la esquina inferior derecha y en la esquina superior izquierda. Sin embargo, con un sensor APS-C como el que estoy utilizando, creo que es perfectamente asumible, ya que el oscurecimiento no es demasiado exagerado. Si trabajamos con full frame, puede que la cosa cambie. Bueno, vamos a ver cómo se comporta el polarizador. Bien, ¿y cuáles son mis conclusiones finales sobre estos filtros Freewell? Hay que reconocer que se trata de un sistema versátil, de eso no hay duda. Pero versátil hasta cierto punto. Si buscamos únicamente filtros de densidad neutra, súper fáciles de poner y de quitar, que nos sirvan en cualquier momento y que además podéis ver que son súper transportables, estos filtros Freewell sí que nos pueden hacer perfectamente el papel. Si además somos videógrafos, yo creo que este sistema es ideal para nosotros. Pero si buscamos realmente un todo en uno en filtros de fotografía de paisaje, personalmente creo que estos filtros flaquean un poco. Además, los filtros polarizadores no podemos combinarlos o utilizamos solo polarizador o polarizador más 5 pasos. No podemos utilizar, por ejemplo, polarizador más 9 pasos. Así que todo esto y además su precio, porque estos filtros valen más de 300 euros, tenemos que valorarlo antes de lanzarnos a por ellos. Y bueno, amigos, desde aquí, desde Torrevieja, me despido de vosotros una semana más. Espero que este vídeo os haya ayudado en vuestra decisión a la hora de buscar esos filtros que os sirvan para vuestras sesiones de fotografía de paisaje o de videografía y nos vemos de nuevo la semana que viene con más fotografía y naturaleza aquí en Natural Portraits. Adiós.